Bueno, os voy a explicar las novedades de la colección 2018 de Bull Paddle. Principalmente es el lanzamiento de la nueva Hack y la Hack Control. La Hack, sus características principales es el carbono. El carbono es el denominador común de toda la pala, tanto en el marco como en la superficie. El tipo de carbono es un carbono que llamamos 18K, 18.000 filamentos unidireccionales, que lo que hace es aportar mayor rigidez a la pala y por lo tanto más potencia. Aparte del carbono, trabajamos con nuestra goma Black Eva, que es la que reúne las mejores características para trabajar con el carbono. El protector metálico, Metasiel. El acabado Vibra Drive, que es un polímero sintético que va por todo el puño para la absorción de las vibraciones. Y por último, y característico, marco Hack, tanto en el corazón como en los laterales, para que la pala tenga una correcta torsión y rotación. Dentro de la gama Hack, tenemos la que ya conocéis, la Hack de potencia, que es el modelo de Paquito Navarro. Y el nuevo lanzamiento es la Hack Control. Que veis aquí, que a nivel características es similar, lo único que cambian es dos aspectos. La forma, es una forma redonda con la que buscamos que el punto dulce sea mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!